Hola mis amigos de YouTube, aquí Briclob con un nuevo video, seguimos con la siguiente parte de Xenoblade, Cónica 2 Y ya pasamos aquí a la cima del árbol Que estamos en el espacio, o sea que esto viene siendo como una base... Espacial o algo, una nave puede ser Vamos por el estilo Hmm, es un cofre vieja Ah no Hmm... ¿Y esto? ¿Me va a pasar? Oh, oh si Bien Hmm, no veo ningún enemigo en el camino Parece que no hay enemigos en esta nave Vamos a ver... Vamos a ver... Ya está... ¿Cómo? ¡Aca porque es muy difícil! Tengo la sección interiores de grito Esta es la derecha Esta es la derecha Tiene la derecha ¿Qué es esto? El motor destruido es el Isoe Mira el árbol ahí No, pues sea Pira Y mientras y todo el mundo Hablando de ese árbol era ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién está en ese árbol? ¿Quién está en ese árbol? ¿Qué es esto? ¿No形a en el árbol? ¿En qué? ¿Qué ocur», el otro al árbol Si no se quedo Jet Morona Ahí me van a ver ¿Para qué ocurre? Es que esto se queda en el mismo lugar. ¡Suscríbete al lado! Un cofre Bien, bien, bien Vamos a ir por aquí porque tengo que ir a la iglesia No hay monstruos ni nada, qué raro No hay nada vivo, parece, en este sitio Voy a ver si planeta es esta zona aquí Vamos a ver los puentes Era un poco rompido No hay un círculo Qué raro, se ve en esta manera No hay un círculo No hay un círculo No hay nada más que una ciudad que había aquí. ah pero yo compré por ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se llamó? ¿Qué es lo que se llamó? ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡¿Quién es?! ¡Ese gata malo se queda dentro! ¿No? ¿Que? ¿No? ¿No? ¿Cómo está eso? Nadie me está aquí... ¡Eso siempre está aquí! ¡Vale! ¡Felme en la mesa en el barrio! ¡Pero no lo he visto! ¡Pero no lo he visto! ¡Pero no lo he visto! ¡Hum! ¡Suscríbete! ¡Yotó! 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 ¿Si? ¿Cómo? Ah... Oh, oh. ¿Dónde está la gente? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que hiciste? El gobierno de Spelvián. Es una herramienta muy larga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agua de nuevo Si, Agua de nuevo No tengas una pequeña pausa En lo que Será subir el nivel Con un noble específico Para venir a pelear Ya que veo que se me cumpiran Mientras Yo no sirvo, parece Digo, es que yo me enfoqué En el mozarrayador específicamente Todo el tiempo Entonces otros Blaze Se metan en segundo plano Por eso no están tan fuertes Los otros Blaze Vamos a ver Vamos de nuevo Vamos a ver Ahora cómo va Oh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Seque, no. No, no, no. Seque, no. Oh. Oh. Okay. Yeah. 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 I ain't I. I ain't I. No lo... Ya te la va a caer. Solo hay que hacer, Ken-E. Sí, 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 yo hay una hervida, lo que te voy a decir a ti. Uh, no se me quedan tan buenos los personajes de martillos. Los martillos, sí. Mejor usar martillos que sean para bloquear ahí. Ese martillo tiene que salir al 50% del bloqueo. Eso no es para eso, bloquear. ¡Vamos a esto, por si acaso! ¡Dynamic Parking Shard! Hace 90% de los retrasos que no se están retirando al 50% del Capitol. Ah, no se pierden. updated. Un golpe minha leva a ¡Oh! Eso es... ¡No puedo usar espada de pira si yo no tengo pira! ¿Para que él la usa? ¿Elle usa tragarlo porque yo no tengo pira? ¿Qué haces, Rick? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está en el lomo de él! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Está aquí? ¿Qué es el principio cuando iba a este titán morir? En el capítulo 1 Digo, más en el prólogo, ¿qué pasa eso? ¿Qué pasa antes del capítulo 1? Creo ¡Badad! ¿Qué mamá? ¿Vas está allí del capítulo 1? ¿Los han sido un hijo? El humano que vio en la vida fuera de un brazo de tiempo, él estaba creando un tiempo más de la luz muy cerca del tiempo que se despertara. Y después de hacer un arroz, él lo vio luego de otra vez nuestro tiempo. ¿Has pensado en un momento? ¿No hay que tener un momento en un punto de vista libre? Eso… ¿No hay gente? Ya, bien. Entre los días, solo cuándo es pensar, y vivir bien. Te, por ejemplo, son amados. ¿No? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso? ¡No, Dios mío! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ...¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Guna y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡Habamos de lo que le gustó a Alex! ¡Habamos de mucho! Sí, 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 sí. ¿Cuál es el pan? ¿Eh? Ah... Entonces, eso... ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Verdad? ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? ¿Hikari? ¿Algo está aquí? ¿Qué? No... ¿Algo está bien. ¡No! ¿Algo siempre es algo así? ¿L... ¿Verdad? ¡Ah! ¿No? ¿Lex? ¿Qué? No, no te pierdas el tiempo antes de comer. Es muy malo. ¡Vamos, hazlo rápido! ¡Ah, perdón! ¿Qué es lo que se ve como un光, Homura? ¿Has洗ido bien? como que el inca si tiene guante bueno como que el encerro ¿Tenías que tú? ¿Lex? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegaste a este sitio? ¿Por qué? Todos están malos. Todos son mi parte. Pero los dos... ¿Puedo hacer algo malo? Ya... 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 Mi papá... Ay, no me lo haré... Oh... ¿Suscríbete al canal? ¿Tienes? Mi nombre es Klaus Este es el creyente de este mundo Siempre ha estado mirando la姿 de los que ustedes han visto ¿Qué ha estado pensado? ¿Qué ha estado deseando? ¿Qué ha estado creciendo? ¿Tienes? ¿Tienes? Sí, sí, no hay otra forma de que ustedes no hay otra forma Una vez una persona... ¿Tienes que ver eso? ¿Tienes una persona? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tienes que decir eso? ¿Tienes que decir eso? ¿Tienes que Kami también? Me gustaría poder ver lo que cada uno vio a su punto de vista. Me gustaría ver. Ya sabía que ellos vivieron experiencias como vez. Me gustaría ver cómo sería cada uno a su punto de vista. Sería un buen DLC eso. Seguro que me venga y le deseo que va a venir también eso. Porque se ve con una nueva historia que no tiene nada que ver con esta principal así que. ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? 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 ¿Quién es lo que? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los crísteres liberaron los crísteres de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie. Los crísteres liberaron los crísteres que han construido durante años. Los crísteres liberaron los crísteres en todo el mundo. Oh, fue que me gustó Samhita, fue él. lo que es que se ha llevado a la ley de la ley. Es decir, es el blanco. Uusia, Logos, es decir, es el trinitivo. Es decir, es el trinitivo. Pero Uusia, se mueran con la superficie del tiempo, El mundo se ha消ado con el mundo de la luz del mundo. Yo lo dejé de guardar a Robos y Puneuma para el control de la Braid. Nets, Homura... Lo que es lo que se llama Puneuma... ¿Puneuma? ¿Eso es... yo? ¿Qué es eso? El informe de los que enviaron a las notificaciones de los datos que han convertido en una nueva historia de él. Los resultados de los que enviaron a la nueva historia, se realizaron a la nueva historia de los datos de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Eso es lo mismo que es lo mismo que tú y el proceso. No hay nada. Lo que está pasando es un mensaje. Es un maldito que es un maldito que es un maldito que es un maldito que es un maldito. ¿Es verdad? Creo que lo que yo sentí en ese momento. ¿Lex? ¿Lex? ¿Dios cienlos? Me decidió. ¡No mas! ¡Nada! En el ciclo de descapacidad se formó. ¡Nada! 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 ¡No! No tengo un año de comer, pero... ¿Eso? No, no... ¿Homla y la luz? ¿Qué es eso? ¡Espira! 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 ¡Gracias! Ay, yo pensé que te iba a hacer malo, de verdad, de la historia, te iba a hacer el eje final, algo así de malo, de verdad. Y mira, todo lo contrario. Oh. Me he hecho el consejo y el consejo, te dio lo que es para siempre. Sí. ¿Qué es lo que? Yo es justo que salgo. Cuando... El gate también se va a perder el tiempo de esta nueva. Al menos que tus fuerzas se pueden realizar. Entendido. Gracias por ver el video. 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 Y... Bueno amigos, hasta aquí dejamos esta parte. Ya saben, si les gustó, manita arriba. Suscribirse y compartir. Gracias. Y hasta la próxima. Nos vemos... Chau, chau, chau.